Se ha llevado a cabo el proceso de posesión de nuestros consejeros municipales de juventud, proceso con el cual la alcaldía ha venido acompañando. Nuestra alcaldesa María Emílsen Angulo Guevara está comprometida con este proceso y la idea es seguir generando espacios a que cada día podamos fortalecer esfuerzos para solucionar y trabajar mancomunadamente por todas las necesidades que tiene nuestro pueblo tumaqueño. Agradeciendo el día de hoy por esta alta de posesión que se ha hecho el día de hoy y feliz por un logro más que se ha venido realizando, trabajando con la Fundación. Y no solamente el logro es mío, el logro es de todas esas personas que de una u otra manera nos han apoyado, nos han ayudado a que este logro se haya realizado. Entonces, nada, agradeciendo por este gran día que hemos tenido y a trabajar de hoy en adelante fuertemente por la comunidad, por los jóvenes del Distrito de Tumaco. A la Alcaldía Municipal Distrital de Tumaco, agradecerle por el trabajo que ha venido haciendo con los jóvenes. Y de hoy en adelante, pues nosotros como Consejeros Municipales de Juventud poder trabajar mucho más fuerte con la mano de la Alcaldía Distrital de Tumaco y poder hacer un buen trabajo articulado. A partir de este momento podemos empezar a ejercer nuestras labores como Consejeros Municipales de Juventud y realmente es muy importante resaltar que trabajaremos y lucharemos por todos los deberes y nuestros derechos nosotros los jóvenes. Realmente necesitamos ser apoyados por la parte de la Alcaldía, la parte de la Gobernación y la parte de la Presidencia. Concretando que ya somos Consejales Municipales de Juventud yo me siento muy orgulloso por haber participado en estas elecciones. Así que para nosotros es muy gratificante ver que el día de hoy estamos cumpliendo esto que no solamente vamos a trabajar por los derechos de los jóvenes sino que también vamos a trabajar por los deberes y que vamos obviamente a construir juntos una transformación social y que obviamente juntos vamos a hacer un cambio en la juventud tumaqueña. Muchísimas gracias. 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 Gracias.